Especialmente este mensaje va para los gobernantes de este país Señores gobernantes, deberían sentirse orgullosos de su pueblo y deberían estar dignos, deberían ser dignos y estar a la altura del pueblo y de la gente que tienen He pensado que en grupos de cuatro o cinco familias que hubiesen perdido su vivienda Creo que si se organizan a modo de tandas, a modo de tandas como suele llamarse se organizan cuatro familias y deciden entre todos construir una primera casa, se sortean la de quien luego la que sigue, la que sigue así las cuatro casas Y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas Cuanto contra esos escondros es el México que es el real, no el pinche gobierno que no lo representa Ya estamos cansados, cansados Y si tenemos que resolver esto nosotros lo vamos a hacer nosotros unidos mexicanos Después de esta tragedia, de alguna manera también volcarla en fijarnos en los gobernantes que tenemos en cómo se desaparecen en los momentos de crisis ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡